El doctor José Nelson Guardado Menjibar para el cual pido por favor un fuerte aplauso Le va a ser entrega por supuesto el señor alcalde José Wilfredo Salgado García a nuestro invitado de honor doctor José Nelson Guardado Menjibar Agradecerle al pueblo migueleño agradecerle al comité organizador del 52 Carnaval agradecerle a un gran alcalde como Wil Salgado y decirle que San Miguel va a tener el parque Guzmán gracias a una gestión que hicimos ahí 300 mil dólares que vienen para San Miguel que van a generar desarrollo muchas gracias, un agradecimiento especial muchas gracias al pueblo migueleño